Señoras y señores, ¿sincentes preescolares? Amigos, hoy tenemos un video muy especial, un video que seguramente van a disfrutar. Y es que con el estreno de la nueva película de Venom, ahorita estoy recolectando algunas cosas para mi colección simbiótica. Me encuentro en la cuna del coleccionismo aquí en la Ciudad de México, en un lugar que ha sido sala de parto de muchos de mis monos, en un lugar donde el plástico se da en macetas. Pues amigos, les estoy hablando de Rock Show, Rock Show. Para los que todavía no saben qué es Rock Show, les platico. Este es un bazar de juguetes que se pone los días sábados aquí al lado de la Alameda Central. Y aquí encontrarán juguetes de todo tipo, Star Wars, Marvel, y aquí encontrarán todo tipo de juguetes, Star Wars, Marvel, DC, Disney, todo. Y específicamente hoy vengo buscando cosas de Venom. Entonces, a ver qué nos encontramos, tanto cómics como figuras. Y aquí comencemos. Pues bueno, ya estamos aquí por el lado de la entrada de la Alameda. Y la verdad es que tenía mucho tiempo que no venía, amigos, porque pues pandemia. Pero bueno, pese a todo, ya estoy vacunado, vamos a seguirnos cuidando de todas formas. Y me sorprende porque todavía hay mucha, mucha gente. De hecho, siento que el lugar ha crecido bastante. Algo que yo siempre les recomiendo es, antes de empezar a comprar, revisen en todos los puestos. Hagan primero como un cateo. Porque muchas veces pasa que compran una figura a 800 pesos y dos puestos después está a 400 pesos. Entonces, para cazar los ofertones locochones, lo primero que vamos a hacer es un recorrido general. Y ya después que encontremos lo que buscamos a buen precio, lo compraremos. A por ellos, tío. Entonces, vamos. Como les comenté, aquí hay juguetes de todo tipo, amigos. Chequen, por ejemplo, aquí están muchos, muchos de Toy Story, pero la mayoría ya los tengo. Por lo menos todos esos goodies sí están en mi colección. Tenemos cosas de Disney, Pixar en general, princesas o cosas de caricaturas noventeras. Entonces, si ustedes son fans de Disney, pues aquí hay de a montón. Si ustedes son coleccionistas de estampas, aquí pueden encontrar tanto los álbums como las estampillas. Todavía en su sobre. Por ejemplo, este, amigos, fue un álbum que yo tuve de niño. Es la de la película de Hércules que salió de Bimbo. Y pues, chequen, está muy, muy chido. Todavía tiene sus estampitas, está intacto. Aquí está el de Nemo, de Los Increíbles. Bueno, de verdad, muchos álbums retro. Y vamos a hacer la primera parada de esta cacería comiquera. Estoy aquí con uno de mis vales de cómics, de mis dealers de cómics. Entonces, aquí hay algunas grapillas. Vamos a ver qué nos falta de Venom. Traigo mi lista que ahorita les enseñaré. Porque sí, ya es muy poco lo que me falta para tener todo de Venom. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venom, 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 Venom. A ver. Ay, miren. Por ejemplo, ahí encontramos una portada variante. Entonces, aquí. Esta del Venoso me falta. Por aquí tenemos un Venom 2, que tampoco lo tengo. Y ya llevamos los dos primeros. Y estoy con el buen Ángel. Old Mike Ángel. Está vendiendo un Venom, pero miren, miren nada más. Miren nada más. Está súper chido este. Este ha sido como toda una revelación, porque viene en una cajita muy bonita, coleccionable. Entonces, yo espero poder tenerlo y hacerle unboxing. Pero bueno, creo que por ahorita no me los llevaré. Pero pronto, pronto caerá. Aquí encontramos uno de los Venoms más chidos que ha sacado Hasbro. Creo que fue el primero, de hecho. Miren, está muy, muy chido. Este tenía como un intercambio de cabeza. Y lo mejor es que lo conseguí con accesorios, miren. Miren nada más. Aquí está la cabecita, las manitas. Ahí está. Perfecto. ¡Vámonos! Y miren, tenemos unos gogos de regalo por mi compra. Dicen, dicen que se me sale el dorado. Así es, si le sale el dorado, se gana un premio. Vamos a abrirlo, a ver. Que la energía del dorado me lleve. A ver, este. Ok, esperemos que me toque el dorado. Pues no es precisamente dorado, amigos. Es blanco. Tenemos un gogo de Donald, cortesía de la casa. Pues ya llevamos el primer Venom para la colección. Estoy muy emocionado, amigos, porque tenía mucho tiempo que no venía. Y pareciera que el canal creció en esta pandemia, porque mucha gente se me está acercando a decirme, oye, me encantan tus videos, oye, yo soy seguidor de tu canal. Lo cual, pues, se siente bonito. Sobre todo porque sé que muchas personas de aquí son coleccionistas. Entonces, es muy, muy, muy valorado por mí. Wow, y miren esto, amigos. Sé que es cacería de Venom, pero no tengo esta herradura plasticosa de Woody. Entonces, yo creo que me la llevaré. ¡Listo! Muchas gracias. Adiós. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Tito Capetito y hoy haremos una cacería en Rock Show. Oigan, y me encontré unos amigos que aquí dicen que son fanáticos de Venom 10, ¿cierto? Oz, Oz al cuadrado y Oscar. A ver, ¿qué han conseguido, muchachos? Ahí está. Por aquí unos monillos. Y la chida, ¿verdad? Y la chida. ¡Oh! Lo más chido de todo es que me doy cuenta que los tres traen... ¡El Odmitri! Muy, muy bien, muchachos. Para que vean, hay de todo aquí en Rock Show. Y, amigos, ahorita estoy en uno de mis puestos favoritos con el buen Tocayo. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Todo chido? Bien, entonces, aquí el Tocayo siempre me hace favor de conseguirme muchas cosas de Toy Story. Muchas de las cosas de mi colección justamente las conseguí con el buen Tocayo. Entonces, si se dan una vuelta por Rock, pasen aquí con el Tocayo. Y seguimos con la cacería de cómics, amigos. Aquí está la lista de los cómics que me faltan. Si se dan cuenta, ya son muy poquitos. Y aquí me encontré con unos que justamente eran los que necesitaba. Este y este. Y, amigos, me llegó una sorpresa porque aquí está uno de los tomos que me falta de Why the Last Man. Para los que no lo sepan, esta es una serie que se acaba de estrenar en Star Plus. Y su servidor es la voz del protagonista, de Jorick Brown. Entonces, pues es muy emocionante para mí llevarme un cómic en una serie en la que estoy. Wow. Entiendo. Ahora, amigos, Rock Show se divide en dos partes. La parte de afuera y la parte de adentro. Ahí tiene un costo de cinco pesos. Y, de pronto, llegas a encontrar algunas cosillas. Pero, sobre todo, es como para cosas retro. Allá adentro está lo que Madhunter cazaría. Entonces, pues vamos para allá. Y ya en el interior nos encontramos con muchos, muchos, muchos puestos más. Entonces, vamos a ver si de casualidad aquí encontramos esos simbiontes travesillos. Y, por ejemplo, aquí están varias figuras de la línea de Select que la neta están muy, muy chidas. Chequen, por ejemplo, este Venom. Uff. Este intercambio de cabeza, este detalle. La verdad es que a mí Select me gusta mucho. Pero, pues, ya es invertirle un poco más y ya no hay espacio. Miren, amigos, encontramos una playera de Venom que... ¡A caray! ¡A caray! ¡Soy yo! Por ejemplo, aquí están unas figuras de Matrix que, cuando era niño, quise tener. No sé, a lo mejor después me hago de ellas. Ahora con el estreno de Matrix 4. Uff. Y a mi tío le va a gustar esto porque, chequen, aquí hay figuras del Señor de los Anillos. Yo solamente he visto esta película una vez y la verdad es que no he querido volver a hacerlo porque me conozco y voy a querer tener todo esto. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Tranquilo, hombre. Algunas figuras de la primera película de Spider-Man. Chequen, aquí está William Defoe, Norman Osborn. Aquí está James Johnson. ¡Arquero! ¡Arquero! Y, obviamente, amigos, no podían faltar los Funko Pops. Aquí hay Funkos de todo, de todo, de todo. Por ejemplo, aquí están los de Friends. Me encantan los Funkos de Friends. Ya tengo casi todos, entonces están muy, muy, muy bonitos. A ver si me armo de esta colección completa. ¿No? No. Ah, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí. Y, amigos, me encontré con unos seguidores aquí del canal que son coleccionistas. El buen Eric y el buen Noé. Y estaban también coleccionando Venom, ¿cierto? Sí. Acabo de conseguir este Monster Venom y gracias a su video me llamó la atención conseguirlo. Si se dieron cuenta me hablan de usted. No sé por qué. Es que, de verdad, llegar a los 30 años es como un cambio muy drástico. De repente, ¡ah, ese mellizos! ¿Qué pasaba? Este, oiga, disculpe, señor González. No, la verdad es que está muy, muy chido. Me emociona porque yo también ando cazando Venoms. Entonces, pues, estamos haciendo una cacería colectiva simbiótica. Muchas gracias, Eric y Noé. ¡Biense mucho! Y bueno, amigos, ya terminamos la parte de adentro. Vamos a ver si todavía en un último recorrido llegamos a encontrar algo afuera. Sí llegué a encontrar algunos Venoms aquí, pero creo que estaban ya un poco más elevados de lo que yo esperaba pagar. Entonces, bueno, vamos a hacer un último recorrido y a ver si caen esas figurillas que nos faltan. Y chequen, amigos, aquí está toda la colección de llaveros de Crash. Si ustedes son de los que se enojan porque en las bolsitas secretas les salen repetidos, bueno, pues esta es una gran opción para que no les salgan repetidos. Y pues, amigos, en la última parada del día cayó Venom. Ahí está, por fin lo encontré. Bueno, aquí me hicieron favor de vendérmelo. ¡Muchas gracias! ¡Buen día, amigo! Y bueno, amigos, lo logramos. Aquí están los dos Venoms que justamente estaba buscando y otras cosillas. Vamos en este momento a Casita para mostrarles toda esta cacería que de verdad creo que ha sido un éxito. Faltan algunas cosillas, pero ya después me daré otras vueltas. Por ahora tenemos lo que buscábamos. Así que ¡vamos! ¡Ok, ok! Hemos regresado a Casita. Creo que para hacer mi primer video en Rock Show fue una buena cacería. Realmente yo conozco Rock Show desde... Desde 2010, pero nunca había grabado ahí. Entonces creo que este video estuvo chido. Y voy a mostrarles ya de forma general todo lo que adquirí. Entonces comencemos con los cómics. Mi Venom número 1 con portada variante. Realmente esta saga pertenece a cuando el simbionte anduvo por ahí perdido con un mafioso llamado Lee Price. Y después regresa a Eddie Brock. Porque, oh sí, un tiempo el simbionte andaba por ahí perdido. Andaba de vago. También de esta saga Venom 2. Estos dos números de Venom Inc. Me faltaban justo estas dos grapillas para tener el arco completo. Es un momento de los cómics en el que el simbionte se fue con un grupo de mafiosos. Fue clonado. Entonces ya tenemos el arco completo. Y ya no lo mostré en el video, pero también pasé a Fantástico Comics a comprar mi Spider-Man número 74. La pareja volvió. Como les comenté, el cómic de Why the Last Man. Este es el libro 2 de los 10 que sacaron en compilados. Y bueno, este lo quiero tener porque, como les dije, fue muy emocionante trabajar en el doblaje del cómic. De perdón, de la serie basada en este cómic. Y ahora sí, a lo que les cruje, chencha. Venom 1, Venom 2. Pues, ¿qué les digo? Realmente es la misma figura con leves detalles de pintura. Pero quiero todas las versiones de Venom para mi Venom Teca, para la colección simbiótica. Y bueno, este tiene la cabeza lengüetosa. Y este tiene la cabeza colmillosa. Ponemos uno por aquí y el otro por acá. Pero eso no es todo, pequeños simbiotillos, porque tenemos dos de pilón. Por aquí está Red Goblin. Que es un momento de los cómics en el que el simbionte de Carnage posee a Norman Osborn. Es decir, al duende verde y por eso se convierte en el duende rojo. Y el otro es Superior Venom. Cuando el simbionte estuvo en el cuerpo de Peter Parker, pero poseído por el Doctor Octopus, un revoltijo. Pero bueno, ya tenemos dos versiones más del simbionte. Y bueno, estén atentos a los videos que vienen, porque próximamente les estaré mostrando toda mi colección simbiótica y toda mi colección de cómics de Venom. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Simbiontes crujientes, arácnidos preescolares. Yo soy Jesus González. Y ahí nos pones. Chao. 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 Gracias.